alguien aquí yo quiero mucho más tener otro programa y ese fa y si poco a poco se está apoderando toda la parrilla de las estrellas ya ves que acaba de terminar la novena temporada de me caigo de risa y está pidiendo una décima yo también pido una décima temporada de me caigo de risa pero ahora va a ser el conductor de algo que se llama veo como cantas que se va a estrenar en las estrellas este en agosto el 20 de agosto inicia los domingos va a ser el programa estelar de las estrellas y van este pues de colaboradores de erika bonfil natalia telles josé duardo derbez beto cuevas y ricardo montane de que ve este programa este programa ya se hizo en españa y creo que también se hizo en eeuu es un formato en el cual llegan los participantes y sólo de verlos erika coso eduardo natalia ricardo y beto van a decir a mira por su cara yo creo que sí canta huyo yo le veo cara de que no va a cantar una fregada puede hacerlo más o menos uno se puede defender y así en este a ciegas van a decir si canta o no canta entonces quien vaya pasando eliminatorias va a ir ganando más dinero va a ir acumulando dinero hasta el final el que elijan que supuestamente si canta va a hacerlo con una figura de la música o algún cantante invitado y si en realidad canta va a ganar muchísimo dinero supuestamente es lo que están diciendo muchísimo no están dando las cantidades pero va a ganar mucho dinero y si no pues obviamente lo va a perder todo y el juego va a ser que este los colaboradores los especialistas tengan que adivinar si cantan o no cantan de acuerdo a su postura o la información que vayan dando por ejemplo entre una señora y dice y dan la descripción a teresita gutiérrez ella es este tiene una cocina económica a vende comidas corridas pero su sueño antes de tener a sus cinco hijos era dedicarse a la música vernácula y la van a ver pues vestida de casual y va a decir ah yo digo que no canta yo digo que sí yo digo que no y de repente y un bozarro no entonces va pasando teresita gutiérrez llega otro juanito pérez este señor juanito pérez es ingeniero civil trabaja en una constructora pero él dedica su tiempo libre a cantar amatermente usted cree que canta o que no canta hay nada más canta de los canadoques ah no canta bien feo a desafina a lo que usted guste y mande y de repente si votan por él y no canta pues pierden no es el programa programa veo como campas conocen el programa de cuál es el bueno de facundo que por cierto hoy estrenó temporada no lo habían cancelado esa cosa no hoy estrenó otra vez estrenó la temporada pues hagan de cuenta que eso pero de música solo de canto ajá porque quién es el bueno de facundo es todo tipo de actividades baile jaripeo ensamblado lo que sea todo tipo de actividades exactamente pero va a estar bueno yo creo que va a estar bueno yo también creo que va a estar bueno sobre todo porque tiene personajes que la gente quiere ver como natalia el que jose eduardo nosotros pues también pero no tanto lo que más gusto me da es por faixi porque poco a poco se va apoderando de lo que siempre ha querido si hace como un mes un mes o cuando estuvieron aquí en me caigo riza aquí aproximadamente un mes estábamos en el camerino con con la gente me caigo riza y estábamos hablando ahí está el productor la los suárez y estábamos hablando de una nueva temporada porque la terminal de grabar hace mucho la grabaron creo que en enero y febrero o sea esta temporada que acabamos de ver se terminó grabar en febrero y estaba diciendo faixi ni nosotros sabemos la verdad es que nosotros nunca hemos sabido con anticipación si va a haber otra temporada o no hoy día bueno hace un mes que estuvimos platicando de eso no están seguros si va a haber una décima temporada pero yo estoy seguro que sí definitivamente si yo también estoy segura que sí porque poco a poco se ha metido en el gusto de los mexicanos ahora sí y es y también eso estaba yo platicando con con faixi 11 de junio estuvieron en mexicanos nos pusimos a platicar faixi y yo de los rey y llegamos a la conclusión de que esta última temporada tiene más rating que en la temporada o sea ahora sí le están ganando a survivor cuando antes no le ganaban bueno también tú te tiras a la violencia survivor 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 como le dicen los de azteca bueno es que ahora ya cualquiera le gana felicidades a faixi felicidades al buen faixi Omar Pérez mejor conocido como Arpérez digo nada conocido como Omar Pérez tan buena onda Omar Pérez así me 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 ¡Gracias!